La puesta en funcionamiento del Observatorio de Migraciones Internacionales es uno de los grandes proyectos que destaca dentro del plan de trabajo de Flaxo Honduras para este año 2016. Así lo ha dado a conocer Rolando Sierra, titular de esta instancia académica. El propósito de este observatorio es contar con una instancia que reúna toda la información en torno al fenómeno de las migraciones que sabemos que es fundamental para el país pero también desde este observatorio generar un espacio de formación y capacitación para investigadores en el campo de las migraciones y sobre todo el objetivo del observatorio es generar las políticas públicas que el país requiere en función de este tema de dar respuesta a los problemas que genera el fenómeno de las migraciones. Según se dio a conocer, este observatorio permitirá el análisis del fenómeno de las migraciones en diferentes dimensiones y variables, logrando así cuantificar el número de hondureños que están saliendo del país, identificar las regiones de las que proceden estos compatriotas, hacer análisis cuantitativos y cualitativos del tema, así como también desarrollar diversas investigaciones con cada uno de los resultados obtenidos. A partir de los resultados del observatorio se tiene diseñado también una serie de investigaciones concretas, especialmente en aquellos municipios de donde la gente está mayor migrando o donde hay mayores también retornos, pero sobre todo entender desde una perspectiva de las ciencias sociales qué significa el fenómeno de las migraciones, cómo analizarlo desde una perspectiva más cualitativa y cómo también generar esas políticas públicas, esos programas y proyectos en perspectiva de tener un equilibrio, digamos, adecuado y tener las respuestas adecuadas en frente al fenómeno de las migraciones. Sabemos que la migración es un derecho, pero el país tiene que generar condiciones para la población en donde la migración no sea la única alternativa, sino que el país tiene que generar las condiciones para que la población tenga diferentes tipos de oportunidades. Y es por la importancia que requiere el tema que ya se han desarrollado diversos cursos de especialización en la investigación, precisamente en el campo de las migraciones, a tal grado que ya se ha creado una maestría en ciencias sociales, estudios urbanos y migraciones internacionales. El próximo mes de febrero es la fecha tentativa en la que se estaría haciendo el lanzamiento oficial de este novedoso proyecto. Laura Noelia Díaz, UTV.